Hola, mi nombre es Sergio Ruiz, estamos en el laboratorio electrónica de la institución universitaria Pascual Bravo. El día de hoy vamos a estar realizando la práctica de filtro pasabanda de banda angosta. El desarrollo de esta práctica se lleva a cabo con el fin de diseñar y analizar los equipos de filtros pasabanda de banda angosta implementados con amplificadores operacionales. Los equipos que vamos a utilizar en esta práctica son la fuente de alimentación dual, el osciloscopio y el generador de señales. Asimismo, los componentes electrónicos utilizados aquí son la protobobar, el amplificador operacional TL084 y algunos componentes pasivos tales como resistencias y capacitores. Para el desarrollo de esta práctica, previamente se realizaron las conexiones correspondientes a la alimentación del circuito de menos 15 y más 15 voltios. Igualmente, se conectó la señal del generador, una onda senoidal a la cual vamos a adquirir un barrido de frecuencias de acuerdo a lo indicado en la guía de la práctica. Lo que sí vamos a mantener constante es el voltaje pico a pico, correspondiente a más o menos 2 voltios. De igual manera, entonces al circuito que tiene una frecuencia central de 500 Hz, desde el diseño se estableció que esa es la frecuencia central 500 Hz, tenemos conectado el osciloscopio a la entrada y a la salida del mismo. La señal de entrada corresponde a la señal de color azul. En esta esquina superior derecha vamos a medir lo que es el voltaje pico a pico y la frecuencia. Y por el contrario, vamos a tener la señal de color amarillo, que es la señal de salida del filtro, en donde vamos a mirar, acá en el osciloscopio, las tercera y cuarta medida correspondientemente, el voltaje pico a pico de salida y la frecuencia de salida. De acuerdo con las instrucciones dadas en la guía de la práctica, debemos realizar un barrido de frecuencias para verificar el comportamiento del filtro pasabanda de banda angosta. Recordemos aquí que la frecuencia central corresponde a 500 Hz. El voltaje pico a pico de la señal de entrada que estamos colocando a este filtro es de 2 voltios y la ganancia del filtro es de 1. Iniciamos entonces el barrido de frecuencia, comenzando en aproximadamente una frecuencia de 100 Hz. Podemos ver que el voltaje pico a pico a la salida del filtro corresponde a 940 milivoltios. Voy a cambiar la frecuencia, la voy a ubicar en 300 Hz y vemos un voltaje pico a pico de salida de 1.8 voltios. Ahora voy a ubicarlo en una frecuencia de 500 Hz, o sea la frecuencia central y vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 2 voltios. Ahora voy a ubicarlo en una frecuencia de 700 Hz. Vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 1.94 voltios, ahora voy a subirlo hasta 1 kHz. Aquí encontramos un voltaje pico a pico de salida de 1.8 voltios, 82 voltios. Voy a llevarlo ahora a una frecuencia de 3 kHz aproximadamente. Vemos un voltaje pico a pico de salida de 860 milivoltios y finalmente voy a ubicarlo en 5 kHz, donde podemos observar un voltaje pico a pico de salida de 540 milivoltios. A continuación aparecerá un resumen de todas las mediciones realizadas a partir de las indicaciones dadas en la guía de la práctica. Como conclusión de esta práctica podemos afirmar que un filtro pasabanda de banda angosta permite seleccionar o pasar únicamente una banda particular de frecuencia. ¡Gracias!